16 horas con 30 minutos, 4 de la tarde con 30 minutos, esta es la central emergencias Iquique, plataforma sello. Les saluda por acá Robinson Ortiz, Delta 1, a todos quienes están a esta hora en frecuencia. Recuerden que nos pueden entregar a esta hora la ubicación donde se encuentran, el estado meteorológico, alguna emergencia que hayan tenido durante el día o en estos momentos. Desde cualquier punto de nuestro país, de nuestra ciudad, a nivel también internacional, se pueden reportar con nosotros. Todas las personas que están conectadas lo pueden hacer, entendemos también quienes no, por motivos también de trabajo. Se realizan operativos en las mañanas, en las tardes y en las noches, en este caso corresponde un operativo en la tarde. Comenzamos entonces, adelante, la primera estación. Esta central le escucha atento. Central, buenas tardes. Aquí del sector sur, Chipana con la Huayca, sin novedad, todo tranquilo. QSL, Adelka, Chipana con la Huayca, entonces hasta ahora sector sur de Iquique, nos reporta sin novedad, sin requerimiento. Que tenga una excelente tarde, gracias por estar en frecuencia de CIS. Adelante, la próxima estación. Esta central le escucha atento. Aquí desde alto auspicio, escuchando todo bien, como corresponde, como siempre, desde el sector Santa Paula, cerca de la ruta A16. Buenas tardes, Carolina, desde el sector Santa Paula, en la ciudad, en la comuna de auspicio. A esta hora nos reporta sin novedades, sin requerimiento. Nos escucha muy bien a esta hora. Que tenga una excelente tarde, gracias por estar en frecuencia de CIS. Es información. Adelante, la próxima estación. Esta central le escucha atento. Buenas tardes, Delta 1. Desde acá, desde el sector comunal, cancha comunal de alto auspicio. Sin novedades, sin requerimiento por acá. Quedo QAP. QSL, Patricio, desde la cancha comunal en la comuna de alto auspicio hasta ahora, nos reporta sin novedades, sin requerimiento. Que tenga una excelente tarde, amigos. Gracias por estar en frecuencia de CIS. Noticias. Adelante, la próxima estación. Esta central le escucha atento. Buenas tardes, director. Desde el alto auspicio laboral, desde la oficina de protección civil y emergencia de la municipalidad de alto auspicio. Le copiamos fuerte y claro. Buenas tardes, estimado Luis. Desde la oficina provincial, desde la comuna de alto auspicio hasta ahora, municipalidad. No se reporta sin novedades, sin requerimiento. Le escucho fuerte y claro. Gracias por estar en frecuencia de CIS. Denuncias. Adelante, la próxima estación. Esta central le escucha atento. Buenas tardes, Delta 1. Aquí, sector... Bueno, le habla JP. El sector Diego Portales con 21, sin novedades, sin requerimiento. Buenas tardes, JP desde el sector Diego Portales con 21. A esta hora, en el sector centro-sur de Iquique, nos reporta sin novedades, sin requerimiento. Que tenga una excelente tarde y gracias por estar en frecuencia de CIS Noticias Internacional. Adelante, la próxima estación. Esta central le escucha atento. Muy buenas tardes, Delta 1. Por acá, Monitor Santiago, desde la región metropolitana, comuna de Vitacura. A la hora, estaríamos sin novedades. Buenas tardes, estimado amigo Monitor Santiago. Desde la comuna de Vitacura, en la región metropolitana, a esta hora nos reporta sin novedades, sin requerimiento. Gracias por estar en frecuencia de CIS Noticias Nacional. Adelante, la próxima estación. Esta central le escucha atento. 4 de la tarde con 16, perdón, 4 de la tarde con 36 minutos, plataformas de información de la central emergencias Iquique. Por Facebook, nos encuentras como arroba CIS Central. Por Twitter, nos encuentras como arroba CIS Central, arroba CIS Sismología. Por sello, nos encuentras como CIS Central Emergencias Iquique, y también CIS Sismología. Por Telegram, nos encuentras como arroba CIS Central, arroba CIS Sismología. Por WhatsApp, nos encuentras con el número más 569-5765-3471, y ahí solicitas la sala CIS Amigos Informados. El canal corporativo de videos de emergencias por YouTube como Central Emergencias Iquique. Por Facebook, también nos encuentras como arroba CIS Sismología. Plataformas de información de la central emergencias Iquique, desde la primera región para todo Chile y el mundo. Adelante a la próxima estación. Esta central le escucha atento. Dentro de los segmentos que tiene Central Emergencias Iquique, por nuestras distintas plataformas, y también por nuestra página oficial de Facebook, tenemos una que se llama CI en la Mira. CI en la Mira. El propósito es acoger denuncias de cada uno de ustedes, y también nosotros salir a terreno y buscar la noticia, y por supuesto, denunciar cuando algo no corresponda. En este caso, Central Emergencias Iquique, alrededor de las 2 de la tarde, se dirigió al sector centro de la ciudad, Thompson, Juan Martínez, Tarapacá, 18. Encontrando ahí, por supuesto, una información, que es la que muchos saben, que es la que trata sobre los colombianos, inmigrantes, personas que, a vista y paciencia de todos, ofrecen y venden droga en el sector. Esta información la tenemos, por supuesto, en nuestra página de Facebook, publicada, con imágenes también de las personas que venden, así que para que ustedes también puedan compartir las imágenes y, por supuesto, la información. CI en la Mira es denuncia. Adelante, la próxima estación. Esta central le escucha atento. Buenas tardes, Dota 1, desde el sector de Cavancha, Península. Sin novedades, sin requerimiento. Quedamos cuapés. Buenas tardes. Buenas tardes, Rodrigo. Hasta ahora, desde el sector Península de Cavancha, nos reporta sin novedades, sin requerimiento. Este es acá en la ciudad de Iquique. Que tenga una excelente tarde, amigo. Gracias por estar en frecuencia. De CIES, Noticias Internacionales. Adelante, la próxima estación. Esta central le escucha atento. El autobús del alto auspicio, sin requerimiento, sin novedades, sin requerimiento. Buenas tardes. Buenas tardes, Rodrigo. Le escuché, a ver, dos de cinco, pero entiendo que nos reporta desde alto auspicio, sin novedades, sin requerimiento. Que tenga una excelente tarde, amigo. Gracias por estar en frecuencia. De CIES, emergencias. Adelante, la próxima estación. Esta central le escucha atento. Atentamente. Muchas gracias por ese espacio, don Robinson. Atentamente, acá en la... en alto auspicio, sector Santa Rosa, con Santa Teresa. Sin novedades, en la carretera, ninguna novedad. Muchas gracias. Atentamente, David Llamet. Sin novedades, sin requerimiento. Este es acá en la ciudad de Iquique. Que tenga una excelente tarde, amigo. Gracias por estar en frecuencia. De CIES, Noticias Internacionales. Adelante, la próxima estación. Esta central le escucha atento. El autobús del alto auspicio, sin requerimiento, sin novedades. Buenas tardes. Buenas tardes, Rodrigo. Le escuché, a ver, dos de cinco, pero entiendo que nos reporta desde alto auspicio, sin novedades, sin requerimiento. Que tenga una excelente tarde, amigo. Gracias por estar en frecuencia. De CIES, emergencias. Adelante, la próxima estación. Esta central le escucha atento. Atentamente. Muchas gracias por ese espacio, don Robinson. Atentamente, acá en la... en alto auspicio, sector Santa Rosa, con Santa Teresa. Sin novedades, en la carretera, ninguna novedad. Muchas gracias. Atentamente, David Llamet, con Santa Teresa. Sin novedades, en la carretera, ninguna novedad. Muchas gracias. Atentamente, David Llamet. Buenas tardes, David. Desde sector Santa Rosa, en la comuna de alto auspicio, hasta ahora, nos reporta sin novedades, sin requerimiento. Gracias, amigo, por estar en frecuencia. De CIES, información. Adelante, la próxima estación. Esta central le escucha atento. Buenas tardes, Delta 1. Ya las estaciones conectadas. Desde el emblemático barrio El Morro, sin requerimientos, sin novedad. Que tenga una buena tarde. Buenas tardes a mi colega de radio, Lamega 102.7. A esta hora, nos reporta desde el emblemático barrio El Morro, sin novedades, sin requerimientos. Que tenga una excelente tarde, amigo. Gracias por estar en frecuencia de CIES, en la mira. Adelante, la próxima estación. Esta central le escucha atento. Buenas tardes, central. Buenas tardes, Robin. Aquí, reportándome desde la comuna de alto auspicio, sectores El Morro, sin novedades, sin requerimientos. Mantengo QAP, QSL. Buenas tardes, Trueno 35. A esta hora, nos reporta desde el sector El Morro, en la comuna de alto auspicio, sin novedades, sin requerimientos. Que tenga una excelente tarde, amigo. Gracias por estar en frecuencia de CIES, Noticias País. Adelante, la próxima estación. Esta central le escucha atento. Cuatro de la tarde con cuarenta y cuatro minutos. CIES, publicidad. Y por lo mismo, les informamos a todos quienes están en frecuencia, que tengan algún negocio, una pequeña y mediana empresa. Central Emergencias Iquique, en nuestra plataforma de Facebook, la cual tiene más de cuarenta mil personas. Centrando Facebook Sismología, centrando Facebook Central, centrando Twitter, centrando Teleram y centrando WhatsApp. Por plataforma Facebook, tiene más de treinta mil personas. Y es muy importante para nosotros también contar con la ayuda de cada uno de ustedes que tengan negocios. Y nosotros también, por supuesto, haremos la publicidad correspondiente a su negocio. Para eso, pedimos que se contacten con nosotros al siguiente correo. Si.contactos.chile.gmail.com Si.contactos.chile.gmail.com O al teléfono 957-653471 Se contactan con nosotros. Tenemos un valor bastante módico para que ustedes también puedan hacer y realizar una publicidad de su negocio u empresa en nuestra página de Facebook. Se y es, publicidad. Adelante, la próxima estación. Esta central escucha, atento. Buenas tardes, del tablo. Acá vamos con la Eri. Acá en el sector centro. Sin novedad, la novedad que hubo ayer en la mañana. El rescate vehicular que fue ahí en Pedro Prado con Pedro Gamboni. Y el otro rescate que fue allá en la Ruta 5. Que se dio vuelta a un camión 3-4. Y eso, la mantenemos 4-4. Buenas tardes, estimado Ed y nuestro informador de Central Emergencias Iquique. Quien nos informó hasta ahora desde el sector centro, sin novedad, sin requerimiento. Y recordándonos también de estas dos emergencias que hubieron esta mañana en la ciudad de Iquique. También, camino a Pozo al Monte. Que tenga una excelente tarde, amigos. Gracias por estar en frecuencia. Desde ahí es Emergencias Iquique. Adelante, la próxima estación. Esta central la escucha, atento. Hola, amigos. Les saludo a Fancy Gara desde la Ciudad de México, del sur de la Ciudad de México. Reportándome, compartiéndoles un dato interesante, importante, que lo publicamos ayer en nuestra página de Facebook. Referente al volcán Popocatépetl. Con actividad, en un incremento de la actividad muy importante. Ayer se registró uno de los récords históricos en sismos vulcanotectónicos asociados a este volcán. Con un registro de 303 sismos, que supera el récord histórico de febrero del 2015. El día de hoy, les actualizo 60 sismos reportados hasta las 10 de la mañana, hora de México. También asociados y que se suman a la actividad del día de ayer. 113 exhalaciones ha tenido este volcán en este último reporte. 198 minutos de tremor y una emoción. Y mientras les transmito este momento, sigo escuchando donde me ubico. Hay explosiones. Y bueno, el día de ayer se hizo un sobrevuelo. La Secretaría de Marina de México, en el cráter del volcán. Determinando que ese cráter, el cráter que existía, ya no existe. Y las explosiones que ocurrieron el 27 y el 28 de agosto destruyeron el domo. El domo que tenían identificado como el número 67. Este domo existía desde el 1 de agosto como referencia. Y en su lugar quedó un cráter interno que tiene un diámetro estimado de 300 metros y una profundidad de 30 metros. Continúa habiendo desgasificación y durante la noche y madrugada se estuvo observando intensa incandescencia. Que estuvo aumentando mientras ocurrían algunas exhalaciones. Todo el detalle, amigos, lo encuentran, como lo dije, ya en dos días consecutivos en nuestra página de Facebook. Seguimos al pendiente de la actividad de este volcán. Y bueno, sigue el semáforo de alerta amarilla en fase 2. Gracias. Esele al director del Departamento de Sismología de Central Emergencias Iquique, México, el ingeniero Juan Sigala, quien por supuesto nos entrega este completísimo informe, el cual ustedes también lo pueden ver por nuestra página de Facebook, Central Emergencias Iquique Sismología. También por Twitter, toda la información sismológica en arroba seis sismología y también arroba seis sismología por plataforma Telegram. Ahí estaba entonces nuestro director, el señor ingeniero Juan Sigal, desde México. Seis Sismología. Adelante la próxima estación. Esta central le escucha atento. 16 horas con 51 minutos. Esta es la Central Emergencias Iquique, que da por finalizado el operativo de esta tarde. Agradeciendo, por supuesto, a todas las estaciones que están conectadas y más aún a quienes respondieron a este llamado de esta central. Central Emergencias Iquique es información, noticias, denuncias, noticias internacionales, noticias nacionales. Es seriedad, es responsabilidad, es fuente única. Central Emergencias Iquique es confiabilidad, es de ustedes. Que tengan todos ustedes muy buenas tardes. Módulo para ustedes, Robinson Ortiz, en plataforma sello Delta 1. Mantenemos Coba PQSL. Buenas tardes. Adelante la próxima estación. Esta central le escucha atento. 16 horas con 51 minutos. Esta es la Central Emergencias Iquique, que da por finalizado el operativo de esta tarde. Agradeciendo, por supuesto, a todas las estaciones que están conectadas y más aún a quienes respondieron a este llamado de esta central. Central Emergencias Iquique es información, noticias, denuncias, noticias internacionales, noticias nacionales. Es seriedad, es responsabilidad, es fuente única. Central Emergencias Iquique es confiabilidad, es de ustedes. Que tengan todos ustedes muy buenas tardes. Módulo para ustedes, Robinson Ortiz, en plataforma sello Delta 1. Mantenemos Coba PQSL. Buenas tardes. En plataforma sello Delta 1. Mantenemos Coba PQSL. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.